Con la majestuosa construcción de la Casa del Corregidor en el centro histórico, se conmemoró el 145 aniversario Casa Sausa, donde el tradicional tequila fue el anfitrión de la velada que deleitó los paladares de socialites, personalidades e invitados especiales que se dieron cita en el espectacular inmueble. En un ambiente de camaradería la celebración tuvo distintas barras con las marcas conocidas de la Casa, con las que se hicieron cócteles como Paloma, Hacienda Sausa, Cristal Sun, Hornitos Cristalino, Jengibre Margarita, Cien Año Reposado, Violeta, Tres Generaciones Cristalino, Ginger Barrel, Hornitos Black Barrel, Itziquipin, Conmemorativo Reposado. Las bebidas fueron hechas por los mixólogos Rubén Cuevas Martínez, Rodrigo Valdés, Jesús Cabrera, Kenneth RM, Adolfo Navarrete y Cristian Conde quienes dieron una muestra de cómo hacer estas mezclas especiales con la bebida mexicana por excelencia. Por supuesto no faltó el tradicional mariachi y las palabras de Albert Ballady, Albert Ballady Cor de Bea Amsuntory. Hoy en día, la compañía sigue apostando a la innovación como uno de sus pilares fundamentales en el desarrollo y crecimiento de la misma. Es así que festeja su 145 aniversario con el lanzamiento de tequila Hornitos Cristalino, y el relanzamiento de tequila conmemorativo como un ejemplo de su cultura emprendedora, pasión por la calidad, y espíritu innovador. También estuvieron Pablo de Brito y Servando Calderón, como así también de Francisco Eriksson Sousa, nieto de Francisco Javier Sousa en este festejo cuyo menú fue hecho por Gonzalo Santiago Bautista, chef de restaurante Suntory, quien ofreció especialidades como, Cariaguerrol, Hindara, Tepanayaki de Rivelle Corte Fino, Yankee Messi, Tacos Dinamita, Tacos Checa, Tacos de Róbalo a la talla, y de postre tempura helado y tapioca con helado de vainilla. La parte musical estuvo a cargo banda Mamu que tocó temas al estilo mexicano contemporáneo, y luego como no podía faltar en este mes patrio, el grupo de Mariachi Gamamil tocó unas canciones mexicanas, adelantándose de esta forma a los festejos del 16 de septiembre. ¡Gracias!